Finalmente, señor Izquierdo, tenemos el respaldo económico para el retiro de los aportantes de la ONP. No, la ONP es una entidad que financieramente y económicamente está quebrada. Y si el gobierno no le pone, miren, voy a dar cifras que dio el jefe de la ONP cuando se presentó en el Congreso. Son sus cifras de él, no son cifras de González Izquierdo, son cifras del jefe de la ONP cuando se presentó en el Congreso. Él dijo que la ONP tenía más o menos 576 mil jubilados, o sea, 576 mil personas que reciben pensión de la ONP. Y que para darle mensualmente sus pensiones se necesitaban alrededor de 400 millones de soles. Y de los 400 millones, 300 salían del bolsillo de los aportantes a la ONP. Y 100 tenían que pedirle al Estado peruano. 80 al MEF, al Ministerio de Economía y Finanzas, y 20 millones a Electro Perú, que siempre de sus utilidades le transfieren. Es decir, hoy día ni siquiera pueden tener la plata para cumplir con sus 576 mil jubilados. Imagínate tú que ahora le saquen parte de ese dinero. Bueno, lo único que van a hacer es extenderle la mano al MEF. Y el MEF va a tener que darles. Pero ¿quiénes son el MEF? Nosotros, pues, ustedes, yo, todos los que pagamos impuestos, cuando nos vamos a tomar una Coca-Cola, pagamos el IGB, de ahí. Entonces yo digo, oye, si al final va a salir de nuestros bolsillos, entonces que mejor negocien con el gobierno para que vean cuál es la mejor forma de llegar a esta gente, ¿no?, para ayudarlos.